A la hora de preguntarnos sobre los mejores planteles de Cholos, a muchos se nos viene a la cabeza, los Xolos del 2012, los de la 16, 17 o los del clausura 2018. Pero, ¿se han dado cuenta que Cholos tenía una gran nómina en el Apertura 2014? Pues había bastantes jugadores de gran calibre, así que vamos a repasar algunos. En primer lugar, todavía estaban algunos jugadores del campeonato del 2012. Como por ejemplo, Cirilo Saucedo, Javier Gandolfi, Richard Ruiz, Juveni Corona y El Chango Moreno. Combinado con algunos refuerzos de pocos torneos o ese mismo verano del 2014. En la portería estaba Cirilo Saucedo y en la banca estaba un joven Gibran Lajud. En la defensa estaban dos históricos como Juan Carlos Núñez, Javier Gandolfi y también estaban Pellerano y Greg Garza. En el medio campo estaba Juveni Corona, Richard Ruiz y un recién llegado, Juan Arango. Pero por sobre todo, si hay una zona donde se notaba que había talento era en la delantera, pues estaban tres delanteros recordados con cariño. Pues estaban Darío Benedetto, Dairo Moreno que recién volvía al Cholaje y el Chango Moreno. También estaban otros jugadores como un joven, Paula Riola y Henry Martín, que si bien no explotó aquí, sigue siendo un gran jugador. Y por último, Javier Güenez. Que hizo las cosas bien aquí y si bien no explotó en América. Por lo menos aquí hizo las cosas bien. La verdad se le hace una completa lástima que este equipo no llegara siquiera a la liguilla. Porque pienso que si alcanzaban estos jugadores su pico de rendimiento o al menos un gran rendimiento. Hubieran aspirado a cosas muy grandes y me atrevo a decir que hasta la segunda estrella. Y esto fue todo por hoy. Dale like a este video y suscríbete a mi canal. Y sin más que decir. Hasta la próxima.